Que dice Belice Pura metralla marvada Bitch, don't kill my vibe Lo que hay por dentro se nota en la cara Pata perra, yo soy el don dara Si hay que buscarlo de una lo jala Sin la que decir, pone la cosa clara Una especie y te me lo muees la sala Si toca que no debes, aquí te salen alas En la vía buena, en la vía mala Detrás de la bolsa, te lo juro, no paran No paran, no paran, no paran, no paran Es que yo no tengo nada que ver contigo Siempre fui cruzado, nunca fui testigo No me hablas y no somos amigos Y aunque no le caiga, sonríe porque estás tivo Y a ti te tengo ganas Si no es hoy, te lo doy mañana Por el que no está en el suelo, te rama No paran, no paran, no paran No paran, no paran, no paran Déjame, solo déjame a mi aire Esta noche ella quiere probar un Tiger Y yo que no puedo fiarme de nadie Me la robo como niño Juan Hasta que no pa' ser día, no se va Que ella no tengo nada que demostrar Porque sé que pasa a la hora la verdad Natural Una perra con marda Lo que hay por dentro se nota en la cara Pa' esta perra yo soy el gombara Si hay que buscarlo de una lo jalan Sin hay que decir poner las cosas claras Una especie entre melomo en la sala Toca aunque no debes aquí te salen alas Es la vía buena, es la vía mala Detrás de la bolsa te lo juro no paran No paran, no paran, no paran No paran, 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 no ¡Suscríbete!